Féj poder Poder Acerca de Encima Unfall Accidente Unfall Accidente Abenteuer Aventuras 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 Permitir Ermöglichen Permitir Bereits Ya Bereits Ya Bereits Ya Bereits Féj Féj Poder Féj Poder Acerca de Über Acerca de Über Acerca de Enzima Über Enzima Unfall Accident Accident Unfall Accidente Abenteuer Aventuras 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 Emöglichen Permitir 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 Bereits Bereits Ya Bereits Ya Laien Pedir prestado Laien Pedir prestado Beide Ambos Beide Ambos Beide Ambos Beide Ambos Ebenfals Además Ebenfals Además Ebenfals Además Ebenfals Además, entre enge ángel enge ángel ángel enge ángel wütend enojado wütend enojado wütend enojado wütend enojado irgendein alguna irgendein alguna irgendein alguna irgendein alguna streiten discutir streiten discutir streiten discutir streiten discutir um alrededor um alrededor um alrededor um alrededor besuchen asistir besuchen asistir besuchen asistir beide ambos beide ambos ebenfalls además ebenfalls además krankenwagen ambulancia krankenwagen ambulancia unter 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 entre engel ángel engel ángel wütend enojado wütend enojado irgendein 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 alguna irgendein streiten discutir streiten discutir um alrededor 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 besuchen asistir besuchen asistir erwachen despierto erwachen despierto malo 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 baseball béisbol baseball béisbol, 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 básquetball, baloncesto, básquetball, béisbol, 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 béisbol Badezema Baño Strand Playa Strand Playa Strand Playa Strand Playa Da ¿Por qué? Da ¿Por qué? Da ¿Por qué? Da ¿Por qué? Verden Volverse Verden Volverse Verden Volverse Verden Volverse Hinter Detrás Hinter Detrás Erwachen Despierto Erwachen Despierto Schlecht Malo Schlecht Malo Baseball 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 badezimmer baño badezimmer baño strand playa strand playa da porque da porque werden volverse werden volverse hinter detrás hinter detrás glauben creer glauben creer glauben creer glauben creer gehören pertenecer a gehören pertenecer a gehören gehören pertenecer a neben, junto a neben, junto a besser, mejor besser, mejor zwischen, entre entre, zwischen entre, zwischen entre beißen mordedura beißen mordedura beißen mordedura gegen 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 Sangre. Blut. Sangre. Blut. Sangre. Blut. Sangre. Schlag. Soplo. Schlag. Soplo. Schlag. Sublo. Schlag. Soplo. Clouben. Creer. Glauben Creer Gehören Pertenecerá Gehören Pertenecerá Neben Junto a Neben Junto a Besser Mejor Besser Mejor Zwischen Entre Zwischen Entre Beißen Mordedura Beißen Mordedura Mordedura Gegen En contra Gegen En contra Block Bloquear Block Bloquear Blut Sangre Blut Sangre Schlag Soplo Schlag Soplo Stumpf Hembotar Stumpf Hembotar Stumpf Hembotar Stumpf Hembotar Ein weiterer Otro Otro Ein weiterer Otro Ein weiterer Otro Publicum Audiencia Publicum Audiencia Publicum Audiencia Publicum Audiencia Langweilig Aburrido Langweilig Aburrido Langweilig Aburrido Langweilig Aburrido Irgendjemand Nadie Irgendjemand Nadie Irgendjemand Nadie Irgendjemand Nadie Etwas Cualquier cosa Etwas Cualquier cosa Etwas Cualquier cosa Subiso De todas formas Subiso De todas formas Subiso Subiso De todas formas De todas formas Entschuldigen Pedir disculpas Entschuldigen Pedir disculpas Entschuldigen Pedir disculpas Entschuldigen Pedir disculpas Schätzen Apreciar Schätzen Apreciar Schätzen Schätzen Apreciar Brechen Descanso Brechen Descanso Brechen Descanso Brechen Descanso Stumpf Embotar Stumpf Embotar Ein weiterer Otro Otro Ein weiterer Otro Publicum Audiencia Publicum Audiencia Langweilig Aburrido Langweilig Aburrido Irgendjemand Irgendjemand Nadie Irgendjemand Nadie Etwas Cualquier cosa Etwas Cualquier cosa Cualquier cosa Subiso De todas De todas Formas Entschuldigen Pedir disculpas Entschuldigen Pedir disculpas Entschuldigen Schätzen Apreciar Schätzen Apreciar Brechen Descanso Brechen Descanso Hell Brillante Hell Brillante Hell Brillante Hell Brillante Bringen Traer Traer Träer Traer Traer Bringen Traer Fehler Insecto Fehler Insecto Fehler Insecto Fehler Insecto ruhe calma kapitén kapitán pflege cuidado pflege pflege efectivo casse efectivo casse efectivo casse efectivo schloss castillo schloss castillo schloss castillo ursache por qué ursache por qué hell brillante hell brillante bringe bringe traer fe 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 insecto ruhe calma ruhe calma ruhe capitén capitán 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 cari 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 ca Casa, efectivo, efectivo. Schloss, castillo, Schloss, castillo. Úrsage, porque, fallan, celebrar, fallan, celebrar, fallan, celebrar, fallan, celebrar. Jahrhundat, siglo, Jahrhundat, siglo, Jahrhundat, siglo, Jahrhundat, siglo. Zicha, cierto, zicha, cierto, zicha, cierto. Billig, barato. Billig, barato. Billig, barato. Billig, barato. Wählen, escoger. Wählen, escoger. Wählen, escoger. Wählen, escoger. Kreis, circulo. Kreis, circulo. Kreis, circulo. Clase, clase, clase. Klase, clase, clase. Klug, inteligente. Klug, inteligente. Klug, inteligente. Klug, inteligente. Steigen, subida. Steigen, subida. Steigen, subida. Steigen, subida. Küste, costa. Küste, costa. Küste, costa. Feiern, celebrar. Feiern, celebrar. Jahrhundat, siglo. Jahrhundat, siglo. Sicher, cierto. Sicher, cierto. Billig, barato. Billig, barato. Wählen, escoger. Wählen, escoger. Kreis, circulo. Kreis, circulo. Klase, clase. Klug, inteligente. Klug, inteligente. Steigen, subida. Steigen, subida. Küste, costa. Küste, costa. Sammeln, recoger. Samen, recoger. Samen, recoger. Hochschule, universidad. Hochschule, universidad. Hochschule, universidad. Kam, peine. Kam, peine. Kam, peine. Kom Peine Gemütlich Comodo Gemütlich Comodo Gemütlich Comodo Comodo Comik Comic 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 cómic Unternehmen Empresa beschweren quejar Computer computadora verwechsen confundir verwechsen confundir bauen construir bauen construir bauen Construir Bauen Construir Sammeln Recoger Sammeln Recoger Hochschule Universidad Hochschule Universidad Cam Peine Cam Peine Gemütlich Cómodo Gemütlich Cómodo Comic 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 Unternehmen Empresa Unternehmen Empresa Beschweren Quejar Beschweren Quejar Computer Computadora Computer Computadora Verwechsen Verwechsen Confundir Verwechsen Confundir Bauen Construir Bauen Construir Glückwunsch Glückwunsch Felicidades Glückwunsch Felicidades Glückwunsch Felicidades Glückwunsch Felicidades Contiene Chach Ajedrez Chino Chino Chinesisch Chino Chinesisch Chino Fortsetzen Continuar Fortsetzen Continuar Fortsetzen Continuar Fortsetzen Continuar Kopieren Duplo Kopieren Duplo kopieren dubdo kopieren dubdo blase burbuja blase burbuja blase burbuja blase burbuja vorsichtig cuidadoso vorsichtig cuidadoso vorsichtig cuidadoso vorsichtig cuidadoso hülle cueva hülle cueva hülle cueva cueva deutlich claramente deutlich claramente deutlich claramente deutlich claramente glückwunsch felicidades glückwunsch felicidades enthalten contiene enthalten contiene chach ajedrez chach ajedrez chinesis chino chinesis chino chinesis chinesis fortsetzen continue ar fortsetzen continue ar kopieren 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 dubdo dubdo blase burbuja blase burbuja vorsichtig cuidadoso vorsichtig cuidadoso hülle cueva hülle cueva deutlich deutlich claramente deutlich claramente wandschrank armario armario wandschrank armario richtig correcto richtig correcto richtig correcto richtig correcto husten dos husten dos husten dos anzahl contar anzahl contar anzahl contar par pareja par pareja pareja par pareja mut valor mut valor mut valor mut valor außer excepto außer excepto außer excepto außer excepto austaus intercambiar austaus intercambiar austaus intercambiar austaus intercambiar erstellen crear erstellen crear erstellen crear erstellen crear gefährlich peligroso gefährlich peligroso gefährlich peligroso gefährlich peligroso wandschrank armario wandschrank armario richtig correcto richtig correcto husten tos husten tos anzahl contar anzahl contar pal pareja pal pareja mut valor mut valor außer excepto außer excepto austausch intercambiar austausch intercambiar erstellen crear erstellen crear gefährlich peligroso gefährlich peligroso dunkel oscuro dunkel oscuro dunkel dunkel oscuro dunkel oscuro tot muerto tot muerto tot muerto muerto Silgeirta, querido, Silgeirta, querido, Silgeirta, querido. Köstlich, delicioso, Wartabuch, Diccionario, Wartabuch, Diccionario, Wartabuch, Diccionario. Wartabuch, Diccionario, Anders, Diferente, Anders, Diferente, Anders, Diferente, Schwer, Difícil, Schwer, Difícil, Schwer, Difícil. Fleißig, Diligente, Fleißig, Diligente. Teilen, Dividir, Teilen, Dividir, Doppelt, Doble, Doppelt, Doble, Doppelt, Doble. Dunkel, Oscuro, Dunkel, Oscuro, Tod, Muerto, Tod, Muerto. Silgeirta, querido, Silgeirta, querido, Silgeirta, querido, Köstlich, Delicioso, Köstlich, Delicioso. Wartabuch, Diccionario, Wartabuch, Diccionario, Wartabuch, Diccionario, Anders, Diferente, Anders, Diferente, Schwer, Difícil, Schwer, Difícil, Schwer, Difícil, Fleißig, Diligente, Fleißig, Diligente, Fleißig, Diligente, Teilen, Dividir, Teilen, Dividir, Doppelt, Doble, Doppelt, Doble, Zeichnen, Dibujar, Zeichnen, Dibujar, Zeichnen, Dibujar, Während, Durante, Während, Durante, 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 Während, Durante, 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 In Temprano Entweder 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 Ja sea Sonst Más Sonst Más Sonst Más Verlegen Desconcertado Verlegen Desconcertado Verlegen Desconcertado Verlegen Desconcertado Ingenieur Ingeniero Ingenieur Ingeniero Ingenieur Ingeniero Ingenieur Ingeniero Genug Suficiente Genug Suficiente Genug suficiente Eingeben Entrar Eingeben Entrar Eingeben Entrar Eingeben Entrar Eingang Entrada Eingang Entrada Eingang Entrada Eingang Zeichnen Dibujar Während Durante Früh Temprano Entweder Ya sea Entweder Ya sea Sonst Más Verlegen Desconcertado Verlegen Desconcertado Ingenieur Ingeniero Ingenieur Ingeniero Genug Suficiente Genug Suficiente Eingeben Entrar Eingeben Entrar Eingang Entrada Entrada Flucht Escapar Flucht Escapar Escapar Zugar Incluso Zugar Incluso Zugar Incluso Zugar Incluso Y Siempre Sie Siempre Sie Siempre Sie Siempre Erwarten Erwarten Von Esperar Erwarten Von Esperar Könnte Podría Könnte Podría Könnte Podría Könnte Podría Reins Greta Reins Greta Reins Greta Greta Krichen Gater Krichen Gater Krichen Gater Krichen Gater Zebrastreifen Paso de peatones Zebrastreifen Paso de peatones Zebrastreifen Pase de peatones Krone Corona Krone Corona Krone Corona Krone Corona Flucht Escapar Flucht Escapar Zugal Incluso Zugal Incluso Je Siempre Je Siempre Begeistern Excitar Begeistern Excitar Erwarten von Esperar Erwarten von Esperar Könnte Podría Könnte Podría Res Grieta Res Grieta Grichen Gatear Grichen Gatear Zebrastreifen Paso de peatones Zebrastreifen Paso de peatones Paso de peatones Krone Corona Krone Corona Täglich Diario Täglich Diario Täglich Diario Täglich Diario Datum Fecha Datum Fecha Datum Fecha Datum Fecha Designer Diseñador Designer Diseñador Designer Diseñador Designer Diseñador Achte Octavo Achte Octavo Achte Octavo Achte Octavo Ultashid Diferencia Ultashid Diferencia Ultashid Diferencia Ultashid Diferencia Tinosauria Dinosaurio Tinosauria Dinosaurio Tinosauria Dinosaurio Tinosaurio Schwindlig Mareado Schwindlig Mareado Verlangen Deseo Verlangen Deseo Staub Polvo Polvo Jeder Cada Jeder Cada Jeder Jeder Cada Diario Datum Fecha Datum Fecha Designer Diseñador Designer Diseñador Achte Octavo Achte Octavo Unterschied Diferencia Unterschied Diferencia Tinosauria Dinosaurio Tinosauria Dinosaurio Schwindlig Mareado Schwindlig Mareado Verlangen Deseo Verlangen Deseo Verlangen Deseo Verlangen Staub Polvo Staub Polvo Polvo Jeder Cada, cada, elfte, un décimo, elfte, un décimo, elfte, un décimo, elfte, un décimo. Explique Ausdrücken 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 Exprimir Berühmt Famoso Berühmt Famoso Berühmt Famoso Berühmt Famoso Angst Temor Angst Temor Angst Temor Angst Temor Temor Fiebre 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 campo llenar llenar finden dedo dedo elfte un décimo erklären explique explique ausdrücken exprimir ausdrücken exprimir berühmt famoso berühmt famoso angst temor angst temor fiebre 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 fiel 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 campo. Füllen. Llenar. Füllen. Llenar. Finden. Encontrar. Finden. Encontrar. Finger. Dedo. Finger. Dedo. primero. Fijar. 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 Fusboden. Piso. Fusboden. Piso. Fusboden. Piso. Fuegen. Seguir. Fuegen. Seguir. Fremd. Exterior. Fremd. Exterior. Fremd. Exterior. Fremd. Exterior. Vergessen. Olvidar. Vergessen. Olvidar. Vergessen. Olvidar. Verzeihen. Perdonar. Verzeihen. Verzeihen. Perdonar. Vierter. Cuarto. Vierter. Cuarto. Vierter. Cuarto. Gewinnen. Ganancia. Gewinnen. Ganancia. Gewinnen. Ganancia. Gewinnen. Ganancia. Erhalten. Obtener. Erhalten. Obtener. Erhalten. Obtener. Zuerst. Primero. Zuerst. Primero. Fex. Fijar. Fex. Fijar. Fusboden. Piso. Fusboden. Piso. Fuegen. Fuegen. Seguir. Fuegen. Seguir. Fuegen. Seguir. Fremd. Exterior. Fremd. Exterior. Fremd. Exterior. Verzeihen. Verzeihen. Perdonar. Vierter. Cuarto. Vierter. Cuarto. Vierter. Cuarto. Gewinnen. Ganancia. Gewinnen. Ganancia. Gewinnen. Ganancia. Geschenk. Regalo. Geschenk. Regalo. Geschenk. Regalo. Geschenk. Regalo. Geschenk. Regalo. Geschenk. Regalo. dar, geben, 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 dar, Globos, globo, 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 glo pegamento tour gol bueno absolvent graduado absolvent graduado absolvent graduado absolvent graduado grass hierba grass hierba grass hierba grass hierba Lebensmittelgeschäft tienda de comestibles Lebensmittelgeschäft tienda de comestibles Lebensmittelgeschäft tienda de comestibles Lebensmittelgeschäft Lebensmittelgeschäft tienda de comestibles wachsen crecer wachsen crecer wachsen crecer wachsen crecer geschenk regalo geschenk regalo geben dar geben dar globos globo globos globo clim pegamento clim pegamento tour gol tour gol gut 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 bueno absolvent graduado absolvent graduado grass hierba grass hierba Lebensmittelgeschäft Lebensmittelgeschäft tienda de comestibles Lebensmittelgeschäft tienda de comestibles tienda de comestibles wachsen crecer wachsen crecer führen guía führen guía führen guía führen guía fitnessstudio gymnasio fitnessstudio gymnasio fitnessstudio gymnasio fitnessstudio gymnasio gewohnheit habito gewohnheit habito gewohnheit habito gewohnheit habito hälfte mitad hälfte mitad hälfte mitad kröf encargarse de kröf encargarse de kröf encargarse de kröf encargarse de ernte Ernte Liebling Favorito Liebling Favorito Liebling Favorito Freundlich Sympatico Freundlich Sympatico Sympatico Freundlich Sympatico Vereiten Frustrar Vereiten Frustrar Vereiten Frustrar Vereiten Frustrar Des Weiteren Promover Des Weiteren Promover Des Weiteren Promover Des Weiteren Promover führen, guía, führen, guía Fitnessstudio, gimnasio, fitnessstudio, gimnasio Gewohnheit, hábito, Gewohnheit, hábito Hälfte, mitad, Hälfte, mitad Grif, encargarse de, Grif, encargarse de Ernte, cosecha, Ernte, cosecha Liebling, favorito Freundlich, simpatico Vereiten, frustrar Vereiten, frustrar Des Weiteren, promover Des Weiteren, promover Garage, garaje, 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 garaje garaje, hammer, martillo, hammer, martillo, hammer, martillo, hammer, martillo, taschentuch, pañuelo, has odio, has odio, has odio, has odio, has odio, has odio, hören, oír, himmel, cielo, himmel, cielo, himmel, cielo, himmel, cielo, himmel, cielo, verbergen, esconder, verbergen, esconder, verbergen, esconder, verbergen, esconder, Wandan Exkursionismo Wandan Exkursionismo Wandan Wandan Exkursionismo Geschichte Historia Geschichte Historia Historia Geschichte Historia Hobby 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 Garage 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 Hammer Martillo Hammer Martillo Taschentuch Pañuelo Taschentuch Pañuelo Has Odio Has Odio Hören Oír Hören Oír Himmel Cielo Himmel Cielo Cielo Verbergen Esconder Verbergen Esconder Wandern Exkursionismo Wandern Exkursionismo Geschichte Historia Geschichte Historia Hobby 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 Urlaub Vacaciones Urlaub Vacaciones Urlaub Vacaciones Urlaub Vacaciones Ehrlich. Honesto. 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 Hambriento. 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 Eile. Prisa. Verletzt. Herir. Verletzt. Herir. Verletzt. Herir. Op. Si. Op. Si. Op. Si. Wichtig. Importante. Wichtig. Importante. Wichtig. Importante. Wichtig. Importante. Vorstellen. Vorstellen. Introducir. Vorstellen. Introducir. Introducir. Inse. Isla. Isla. Inse. Inse. Isla. Inse. Isla. Mermelada. 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 Marmelada. Mermelada. Urlaub. Vacaciones. Urlaub. Vacaciones. Ehrlich. Honesto. Ehrlich. Honesto. Honesto. Hambriento. Hungry. Hambriento. Eile. Prisa. Eile. Prisa. Verletzt. Herir. Verletzt. Herir. Ob. Sie. Ob. Sí. Wichtig. Importante. Wichtig. Importante. Vorstellen. Introducir. Vorstellen. Introducir. Introducir. Insel. Isla. Insel. Isla. Marmelade. 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 Mermelada. Mermelada. Krug. Tarro. Krug. Tarro. Krug. Tarro. Job. Trabajo. Job. Trabajo. Job. Trabajo. Job. Trabajo. Beitreten. Unirse. Beitreten. Unirse. Beitreten. Unirse. Urwald. Selva. Urwald. Selva. Urwald. Selva. Urwald. Selva. Gerade. Solo. Solo. Gerade. Solo. Gerade. Solo. Behalten. Mantener. Behalten. Mantener. Behalten. Mantener. Behalten. Mantener. Mantener. Behalten. niño cocina cocina gatito gatito Kent saber Kent saber Kent saber crook tarro crook tarro job trabajo job trabajo unirse unirse urwald selva urwald selva behalten mantener behalten mantener kind niño kind niño no küche cocina küche cocina kertzchen gatito kertzchen gatito Kent saber Kent saber si lago si lago si lago si lago Sprache Idioma Sprache Idioma Sprache Idioma Sprache Lavandería Evaser Lavandería Lavandería Vescher Lavandería Vescher Lavandería Vecher perezoso, fallaen, prestar, fallaen, prestar, fallaen, prestar, fallaen, prestar, lassen, dejar, lassen, dejar, lassen, dejar, lassen, dejar, lassen, dejar, lassen, dejar, grenze, límite, grenze, límite, grenze, límite, grenze, límite, grenze, límite, línea Hör mal zu. Hör mal zu. Sperren. Bloquear. Sperren. Bloquear. Sperren. Bloquear. Sperren. Bloquear. See. Lago. 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 Sprache. Idioma. Lago. Lajo. Lavendería. Lajo. Lavendería. faul, perezoso, faul, perezoso. verleihen, prestar, verleihen, prestar. lassen, dejar, lassen, dejar. grenze, límite, grenze, límite. linie, linea, linie, linea. hör mal zu, escucha, hör mal zu, escucha. sperren, bloquear, sperren, bloquear. kopfschmerzen, dolor de cabeza. kopfschmerzen, dolor de cabeza. kopfschmerzen, dolor de cabeza. kopfschmerzen, dolor de cabeza. Helicóptero Abrazo 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 Ignorieren Ignorar 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 Ignorieren Ignorar Innerhalb Dentro Innerhalb Dentro Innerhalb Dentro Inden校 Dentro Interesante Interesante Liegen Laico Liegen Laico Liegen Laico Liegen Laico Lieben Vida Lieben Vida Lieben Vida Lieben Vida Einsam Solitario Einsam Solitario Einsam Solitario Menge Mucho Menge Mucho Mucho Menge Mucho Kopfschmerzen Dolor de cabeza Kopfschmerzen Dolor de cabeza Hubschrauber Helicoptero Hubschrauber Helicoptero Umarmung Abrazo Umarmung Abrazo Ignorieren Ignorar Ignorieren Ignorar Innerhalb Dentro Dentro Innerhalb Dentro Interessant Interessante 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 Liegen Liegen Laico Liegen Laico Liegen Lieben Vida Lieben Vida Vida Einsam Solitario Einsam Solitario Menge Menge Mucho Menge Mucho Glücklich Suerte Glücklich Suerte Glücklich Suerte Machina 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 Weiser Manera Weiser Manera Weiser Manera Weiser Manera Matz Marzo Matz Marzo Marzo Matz Marzo Markt Mercado Markt Mercado Markt Mercado Heiraten Casar Heiraten Casar Heiraten Casar Heiraten Casar Can Mayo Can Mayo Can Mayo Can Mayo Bedeuten Media Bedeuten Media Bedeuten Media Bedeuten Media Medicin Millicina Medizin Medicina 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 Avenen mencionar glücklich suerte maschine weise manera marzo mercado mercado casar heiraten casar can mayo can mayo bedeuten media medicina 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 erwähnen mencionar erwähnen mencionar mitre medio mitre medio mitre medio mitre medio verstand mente verstand mente verstand mente verstand mente fräulein perder fräulein perder fräulein perder fräulein perder fräulein momento 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 Geld. Dinero. Geld. Dinero. Bewegung. Movimiento. Film. film, película, film, película, film, película. Museum, museo, 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 museo uña nagel uña nagel uña nagel uña mitte medio mitte medio verstand mente verstand mente fräulein perder fräulein perder moment momento 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 geld dinero Geld dinero Bewegung Movimiento Pevigum Movimiento Film Película Film Película Museum Museo Museo Mus Debe Mus Debe Nagel Uña Nagel Uña Uña Necesitar Necesitar Brauchen Necesitar Brauchen Necesitar Necesitar Nachbar Vecino 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 Nachbar Vecino Nachbar Vecino Nervös Nervioso Nervös Nervioso Nervös 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 Nervioso Nervioso Noch nie Nunca Noch nie Nunca Noch nie Nunca Noch nie Nunca Zeitung Periódico Zeitung Periódico Zeitung Zeitung Periódico Net Agradable Net Agradable Net Agradable Net Agradable Niemand Nadie Niemand Nadie Niemand Nadie Niemand Nadie Loud Ruidosamente Laut Ruidosamente Laut Ruidosamente Laut Ruidosamente Beachten Darse cuenta Beachten Darse cuenta Beachten Darse cuenta Beachten Darse cuenta Océano Necesitar Nachbar Vecino Nervös Nervioso Noch nie Nunca Zeitung Periódico Net Agradable Niemand Nadie Laut Ruidosamente Beachten Darse cuenta Beachten Darse cuenta Océan Océano Océano Öl Petróleo Öl Petróleo Öl Petróleo Öl Petróleo Einmal Una vez Einmal Una vez Einmal Una vez Einmal Una vez Magnet Himan Magnet Himan Magnet Himan Magnet himan spiel partido spiel partido spiel partidó spiel partido messen medida mesen medida mesen medida messen medida Wunder Milagro Wunder Milagro Wunder Milagro Wunder Milagro Die meisten Mas Die meisten Mas Die meisten Mas Ordentlich Ordenado Ordentlich Ordenado Ordentlich Ordenado Ordentlich Ordenado Nichts Nada Nichts Nada Nichts Nada Nichts Nada Häufig A menudo Häufig A menudo Häufig A menudo Häufig A menudo Öl Petróleo Öl Petróleo Ein mal Una vez Ein mal Una vez Magnet Himán Magnet Himán Spiel Partido Spiel Partido Messen Medida Messen Medida Wunder Milagro Wunder Milagro Die meisten Más Die meisten Más Ordentlich Ordenado Ordentlich Ordenado Nichts 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 Nada Häufig A menudo Häufig A menudo Nur Nur Solamente Nur Solamente Nur Solamente Nur Solamente Auftrag Orden Orden Auftrag Orden Orden Auftrag Orden Pak Pak Pakete Pak Pak Pakete Pak Pak Pakete Pak Pak Schmerzen Dolor Schmerzen Dolor Schmerzen Dolor Schmerzen Dolor Palast Palacio Palast Palast Palacio Palast Palacio Palast Palacio Pardon 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 Bestehen Pasar Bestehen Pasar Bestehen Pasar Frieden Paz Frieden Paz Frieden Paz Frieden Paz Perfect Perfecto Perfect perfecto solamente orden orden besitzen pack paquete schmerzen dolor schmerzen palast palacio pardon pardon perdón bestehen pasar bestehen pasar Frieden paz Frieden paz perfect perfecto perfect perfecto auswählen recuperse 뽑 seleccion 選 seleccion 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 사진 прикetto exit ывают Bild Stroke Pilot Pilot Teller Poema 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 Imagen Stöck Trozo Stöck Trozo Pilot Piloto 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 Teller Plato Teller Plato Gedicht Poema Gedicht Poema Kartoffel Patata Kartoffel Patata Trainieren Praktika Trainieren Praktika Bevorzugen Preferir Preferir Preis Premio Preis Premio Öffentlichkeit Público Öffentlichkeit Público Öffentlichkeit Público Öffentlichkeit Público Ziehen Hallar Ziehen Hallar Ziehen Hallar Ziehen Hallar Schüler Alumno Trüㅎㅎ Drücken Empujar Drücken Hempujar Cut Drücken Hempujar Drücken Хempujar Heempujar Trimestre Quartal Trimestre Quartal Trimestre Schnell Rápido Schnell Rápido Schnell Rápido Schnell Rápido Ziemlich Bastante Ziemlich Bastante Ziemlich Bastante Ziemlich Bastante Rennen Carrera Rennen Carrera Rennen Carrera Rennen Carrera Erziehen Aumento Erziehen Aumento Erziehen Aumento Erziehen Aumento Lesen Lesen Ler Lesen Ler Lesen Ler Öffentlichkeit Público Público Öffentlichkeit Público Ziehen Ziehen Halar Ziehen Halar Schüter 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 Alumnos Schüter Alumnos Drücken Drücken Empujar Drücken Empujar Quartal Trimestre Quartal Trimestre Schnell Schnell Rápido Schnell Rápido Ziemlich Bastante Ziemlich Bastante Rennen Carrera Rennen Carrera Erziehen Erziehen Aumento Erziehen Aumento Lesen Ler Lesen Ler Aufzeichnung Grabar Aufzeichnung Grabar Aufzeichnung Grabar Aufzeichnung Grabar Sich weigern Desperdicios Sich weigern Desperdicios Sich weigern Desperdicios Sich weigern Desperdicios Desperdicios Reparatur Reparar Reparatur Reparar Reparatur Reparar Reparatur Reparar Respekt el respeto, respect, el respeto, respect, el respeto, respect, el respeto. Opuesto Draußen Fuera de Vergangenheit Vergangenheit Erdnuss Erdnuss Schälen Pelar Schälen Pelar Schälen Pelar Person Persona 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 Aufzeichnung Grabar Aufzeichnung Grabar Desperdicios Reparatur Reparatur Reparar Respekt El respeto Respekt El respeto Gegenteil Opuesto Gegenteil Opuesto Draußen Fuera de Draußen Fuera de Vergangenheit Pasado Pasado Vergangenheit Pasado Erdnuss Erdnuss Mani Erdnuss Mani Erdnuss Mani Persona bitte Por favor Bitte Por favor Bitte Por favor Por favor Teich Éstanquez Teich Estanquez Teich Es danquez Teich Estanque Postamt Oficina postal Postamt Oficina postal Postamt Oficina postal Postamt Oficina postal Privatgelände Privado Privatgelände Privado Privatgelände Privado Privatgelände Privado Wiederherstellen Restaurar Wiederherstellen Restaurar Wiederherstellen Restaurar Wiederherstellen Restaurar Rückkehr Regreso Rückkehr Regreso Rückkehr Regreso Rückkehr Regreso Reich Rico Reich Rico Reich Reich Rico Rollen Rodar Rollen Rodar Rollen Rodar Rollen Rodar Rose Rosa 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 Unhöflich Grossero Unhöflich Grossero Unhöflich Grossero Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Teich Estanque Teich Estanque Postamt Oficina postal Postapel Postapel Oficina postal Privatgelände 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 Privado Widerherstellen Restaurar Wiederherstellen Restaurar Rückkehr Regreso Regreso Reich Rico Rollen Rodar Rollen Rodar Rose Rosa Rose Rosa Unhöflich Grossero Unhöflich Grossero Eilen Prisa Eilen Prisa Eilen Prisa Eilen Prisa Siegen Bella Siegen Bella Siegen Bella Siegen Bella Salzig 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 salado salzig salado salzig salado sand arena sand arena sand arena arena sparen salvar sparen salvar sparen salvar sparen salvar zeitplan program bar zeitplan programar zeitplan programmar zeitplan programar ciencia kratzen rasguño Kratzen Rasguño Kratzen Rasguño Kratzen Rasguño Zweite Segundo Zweite Segundo Zweite Segundo Zweite Segundo Scheinen Parecer Scheinen Parecer Scheinen Parecer Scheinen Parecer Eilen Prisa Eilen Prisa Siegeln Bella Siegeln Bella Salzig Salado Salzig Salado Sand Arena Sand Arena Sparen Salvar Salvar Sparen Salvar Zeitplan Programar Zeitplan Programar Wissenschaft Wissenschaft Ciencia Wissenschaft Ciencia Kratzen Rasguño Kratzen Rasguño Sparen Zweite Segundo Zweite Segundo Segundo Scheinen parecer scheinen parecer Satz Frase Satz Frase Satz Frase Satz Frase Dienen Servir Dienen Servir Dienen Servir Dienen Servir Mierare Varios Mierare Varios Mierare Varios Mierare Varios Soll Debera Soll Debera Soll Debera Gestalten Forma Gestalten Forma Gestalten Forma Gestalten Forma Actie Compartir Regal Gestante Regal Gestante Regal Gestante Schießen Disparar Schießen Disparar Schießen Disparar Schießen Disparar Kurz Corto 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 Schreien Gritar Schreien Gritar Schreien Gritar Schreien Gritar Satz Frase Dienen Servir Mierere Varios Mierere Varios Soll Debera Soll Debera Gestalten Forma Gestalten Forma Aktie Compartir Aktie Compartir Regal Estante Regal Estante Schießen Disparar Schießen Disparar Kurz Corto 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 Schrein Gritar Schrein Gritar Show Espectáculo Show Espectáculo Show Espectáculo Show Espectáculo Schüchtern Tímido Tímido Schüchtern Tímido Schüchtern Tímido Schüchtern Tímido Láser 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 Silencio Láser Silencio Láser Silencio Tímido 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 Te Pál Senör Pál Senyor Pál Senyor Pál Senyor Sexto Größe Tamaño Überspringen Omitir Überspringen Omitir Überspringen Omitir Überspringen Omitir Show Espectáculo Show Espectáculo Schüchtern Tímido Zeichen Firmar Zeichen Firmar Leise Silencio Leise Silencio Schon seid Ya que Schon seid Ya que Que Hell Señor Hell Señor Sitzen Sitzen Sentar Sitzen Sentar Sechste Sexto 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 Größe Größe Tamaño Größe Tamaño Überspringen Omitir Überspringen Omitir Schlafen Dormir Schlafen Dormir Schlafen Dormir Schlafen Dormir Klava Inteligente Klava Inteligente Klava inteligente, clat, suave, clat, suave, clat, suave, clat, suave, niesen, estornudar, niesen, estornudar, niesen. estornudar, pun, suelo, pun, suelo, pun, suelo, jau, áspero, jau, áspero, jau, áspero, jau, áspero. saco, 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 saco. asustado, erschrocken, asustado, erschrocken, asustado. asustado, siebte, septimo, siebte, septimo, siebte, septimo. schlafen, dormir, schlafen, dormir. clava, inteligente, clava, inteligente, clat, suave, clat, suave. niesen, estornudar, niesen, estornudar. pun, suelo, pun, suelo. rau, áspero, rau, áspero. sac, saco, saco, saco. veta, 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 veta. asustado, asustado, asustado. Siebte Séptimo Siebte Séptimo Irgendwo Algún lado Irgendwo Algún lado Irgendwo Algún lado Irgendwo Algún lado Bald Pronto Bald Pronto Bald Pronto Bald Pronto Sauer Agrio Sauer Agrio Sauer Sauer Agrio Platz Espacio Platz Espacio Platz Espacio Platz Espacio Wolf Lobo Wolf Lobo Lobo Wolf Lobo Rede Habla Rede Habla Verbringen Gastar Verbringen Gastar Verbringen Verbringen Gastar Spinne Spinne Araña Spinne Araña Spinne Araña Araña Verbreitung juntado juntado Verbreitung juntado Verbreitung juntado stand estar stand estar stand estar stand estar Irgendwo Algún lado Irgendwo Algún lado Bald Pronto Bald Pronto Sauer Agrio Sauer Agrio Plaz Espacio Plaz Espacio Wolf Lobo Wolf Lobo Rede Habla Rede Habla Verbringen Gastar Gastar Verbringen Gastar Spinne Araña Spinne Araña Verbreitung Verbreitung Juntado Verbreitung Juntado Stand Estar Stand Estar Bahnhof Estación Bahnhof Estación Bahnhof Estación Bahnhof Estación Schrett paso, schritt, paso, schritt, paso, schritt, paso immer noch, todavía, immer noch, todavía, immer noch, todavía había, seltsam, extraño strike, huelga, strike, huelga strike, huelga, strike, huelga blöd, estúpido, blöd, estúpido blöd, estúpido, blöd, estúpido eine solche tal eine solche tal tal eine solche tal sonnig soleado sonnig soleado liefern suministro liefern suministro süß dulce süß dulce bahnhof bahnhof estación bahnhof estación schritt pat paso 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 immer noch Todavía immer noch Todavía Todavía Seltsam, extraño Streik, huelga Blöd, estúpido Blöd, estúpido Una solche, tal Sonnig, soleado Liefen, suministro Liefen, suministro Jus, dulce Jus, dulce Swing, oscilación Oscilación Tabele, mesa Tabele, mesa Nehmen, tomar Nehmen, tomar Nehmen, tomar Nehmen, tomar Geschmack, gusto Geschmack, gusto Geschmack, gusto Geschmack, gusto Enseñar Lehren Enseñar Sagen Contar Sagen Contar Sagen Contar Sagen Contar T-T-T-E-A-T-O-T-E-A-T-R-O-T-E-A-T-R-O-T-E-A-T-R-O-T-E-A-T-R-O-T-E-A-T-R-O-T-E-A-T-R-O-T-E-A-T-R-O-T-E-A-T-R-O-T-E-A-T-R-O-T-E-A-T-R-O-T-E-A-T-R-O-T-E-A-T-R-O-T-E-A-T-R-O-T-E-A-T-R-O-T-E-A-T-R-O-T-E-A-T-R-O-T-E-A-T-R-O-T-E-A ladrón, pensar, 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 pensar swing, oscilación, swing, oscilación tabele, mesa, tabele, mesa nehmen, tomar, nehmen, tomar Geschmack, gusto, Geschmack, gusto lehren, enseñar, lehren, enseñar sagen, contar, sagen, contar als, que, als, que teatro, teatro, teatro tip, ladrón tip, ladrón denken, pensar pensar tíse, ésta tíse, ésta tíse, ésta tíse, ésta obwohl haunque obwohl haunque obwohl haunque obwohl haunque durch mediante durch mediante durch mediante durch mediante magenschmerzen dolor de estómago magenschmerzen dolor de estómago magenschmerzen dolor de estómago magenschmerzen dolor de estómago Llamfar Corbatra winzig winzig müde müde zusammen juntos juntos zusammen juntos língua 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 mi língua língua dolor de estómago, magenschmerzen, dolor de estómago, werfen, lanzar, werfen, lanzar, krawatte, corbata, krawatte, corbata, winzig, minúsculo, winzig, minúsculo, müde, cansado, müde, cansado, zusammen, juntos, zusammen, juntos, zunge, lengua, zunge, lengua, gegenstand, tema, gegenstand, tema, gegenstand, tema, gegenstand, tema, gegenstand, tema, fiegen, barrer, fiegen, Barrer Fiegen Barrer Fiegen Barrer Reißen Lágrima Reißen Lágrima Reißen Reißen Lágrima Auch También Auch También Auch También Auch También Tour Excursión Tour Excursión Tour Excursión Tour Excursión Stadt Dorf Pueblo Stadt Dorf Pueblo Stadt Dorf Pueblo Stadt Dorf Pueblo Tradicional 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 Reise, viaje, 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 reise, viaje Schatz, tesoro, Schatz, tesoro, Schatz, tesoro ausflug viaje ausflug viaje ausflug viaje ausflug viaje gegenstand tema gegenstand tema fiegen barrer fiegen barrer reißen lagrima reißen lagrima auch, también, auch, también tour, excursión, tour, excursión Stadt, Dorf, pueblo, Stadt, Dorf, pueblo tradicional 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 reise viaje reise viaje schatz tesoro schatz tesoro ausflug viaje ausflug viaje ärger problema ärger problema ärger problema ärger problema vertrauen confianza vertrauen confianza vertrauen confianza zweimal zweimal dos veces zweimal dos veces zweimal dos veces regenskörn regenskörn paraguas regenskörn paraguas regenskörn regenskörn paraguas verstehen entender verstehen verstehen entender verstehen entender entender universidad 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 verärgert trastornado veregert trästornado veregert trastornado verergert trastornado sinnvoll útil sinnvoll útil sinnvoll útil sinnvoll útil wertvoll valioso wertvoll valioso wertvoll valioso wertvoll valioso verschiedene varios verschiedene varios verschiedene varios Verschiedene Varios Ärger Problema Ärger Problema Vertrauen Confianza Vertrauen Confianza Zweimal Dos veces Zweimal Dos veces Regenschirm Paraguas Regenschirm Paraguas Verstehen Entender Verstehen Entender Universität Universidad Universität Verergered Verergered Trastornado Verergered Trastornado Sinnvoll Sinnvoll Util Wertvoll Valioso Wertvoll Valioso Verschiedene Varios Verschiedene Varios Gewaltig Basto Gewaltig Basto Gewaltig Basto Gewaltig Basto Zahnpasta Pasta dental Zahnpasta Pasta dental Zahnpasta Pasta dental Zahnpasta Pasta dental Aussicht Ver Aussicht Ver Aussicht Ver Aussicht Ver Dorf Pueblo Dorf Pueblo Dorf Pueblo Pueblo Warten Warten Espere Wait Espere Warten Espere Espere Warten Espere querer wir nosotros tragen vestir tragen vestir tragen vestir was que was que was que was que gewaltig basto gewaltig basto zahnpasta pasta dental zahnpasta pasta dental aussicht ver aussicht ver dorf pueblo dorf pueblo warten espere warten espere wand pared wand pared will wollen querer wollen querer wir nosotros 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 tragen vestir tragen vestir was que 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 woher donde woher donde woher donde woher donde welche cuál welche cuál welche cuál welche cuál warum por qué por qué warum por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Deseo Ohne Sin Ohne Sin Ohne Sin Ohne Sin Arbeit Trabajo Arbeid Trabajo Arbeid Trabajo Arbeid Trabajo Can Hilo Can Hilo Can Hilo Hilo Noch todavía noch todavía noch todavía noch todavía Jung joven Jung Joven Jung Joven Jung Joven Zebra 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 ¿Woher? ¿Dónde? ¿Woher? ¿Dónde? ¿Welche? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Trabajo Arbeit Trabajo Can Hilo Can Hilo Noch Noj Todavía Todavía Noj Todavía Noj Joven Jung Joven Joven Two Zebra 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 Zebra